No, bueno, ¿qué es esto? 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 Mira nomás esto Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Voy para abajo Bueno, me voy a quedar aquí a las mañanitas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy muy feliz, me vieron sorprender Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿No está tu oribio? No ¿No? Ahí voy, voy a correr para abajo Ahí voy, voy a correr para abajo Buenos días, tardes Me agarraron en pijama Hola, hola, qué bonito Te deseamos felicidades Ah, pijita para saludar Este día lo voy a adornar Voy a gocer Los quinceamos Quince ¡Muchas gracias! 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 Todos la conocen con el apodo de Chola Su marido dice que no se hace con ella Ya no vamos a ver si se compró la botella Ya no vamos a ver si se compró la botella Y ya la rata la bata con la primera canción Y la zona de nuevo que buscaba el amor Y ya la zona de nuevo que buscaba el amor Después de la lille ya empieza a gritar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar ¡Albarte la ?! ¡Claré de todo! Me agarraron el pijama Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador Vean el tamaño de estas rosas, están enormes Y luego el lobo Y la chona se mueve Báilele Para la quebradita Y la chona se mueve Y la baila de todo No tiene su trote Gracias Gracias ¿Qué quieren que cante? Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Agárrenme ¿Qué quieren que cante? No ¿Tú sabes una cosa? Mujeres divinas ¿Mujeres divinas? Mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Y me pidieron que cantar a mis canciones Y yo canté a los dos en contra de ella De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Hijo Te suplico compañero Que no abren mi presencia de las damas Te dije que nosotros sin ver Hablamos de lo mejor que nos amamos Porque si alguien opinaba diferente Sería lo que jamás me adicionaron Porque si alguien opinaba diferente Sería lo que jamás me adicionaron Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma heche a pedazos No es cierto Más nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos más hermosas de mi vida Y nunca lograríamos un error Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas ¡Bravo! 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 Muchas gracias a la leche por la rosa Por el globo, por venir ¿Tu vas a ser aquí al Dios? ¿Y a qué hora se despertaron? No dormimos ¿Por qué? Venimos del baile No viste tan pacha Ustedes muy bien Muchas gracias Mine, muchas gracias No, al contrario, gracias a todas las chicas por dejarme acompañarles Muchas felicidades Que sea bonito cumple Ya les dije que ojalá alguien me ame el sí De muchos Un detalle bien hermoso Gracias por dejarme estar aquí Gracias a mí, me voy a aceptar acompañarnos Oye Algo que les quieras decir Para que salgan No, muchísimas gracias Estas son las fuegas más grandes que nos han regalado Son más bonitas Muchas gracias a María ¿Cómo se llaman María? Muchas gracias Muchas gracias Estoy bien contento, muy agradecido Hasta ahorita es el mejor cumpleaños que he tenido Entonces vale la pena todos lo que hacemos Gracias, de otro año Estoy feliz, feliz, feliz Gracias ¡Chau! 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 Aún jintendad aluminum no llores cántenme de Dios me ha mandado no llores no llores no llores no bueno qué es esto 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 mira nomás esto ahí voy ahí voy ahí voy voy para abajo bueno me voy a quedar aquí las mañanitas ya no lloré voy a quedar aquí las mañanitas ya no lloré voy a quedar aquí las mañanitas con la vida de los cielos que a la luz en la nación levantarte de pañal y mirá que te van a crecer Muchas gracias Estoy muy feliz, me vieron a sorprender Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Te necesitan tu oribio? No ¿No? Ahí voy, a correr para abajo Ahí voy, a correr para abajo Ahí voy Buenos días, tardes Me agarraron en pijama Hola, hola, qué bonito Te deseamos felicidades Ah, qué bonito para saludar El señor Yo soy uno de los seres Qué más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando con el alma heche a pedazos Pero nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos más hermosas de mi vida Y nunca lograríamos un error Mujeres, oh mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas Bravo ¡Gracias! ¡Es que grande de tu apoyo! ¡Muchas gracias, Daniela Chupinlarosa! Por el globo, por venir ¿Tú has visto del DEM? Sí ¡Aoh! ¡Muchas gracias! ¿Y a qué hora se despertaron? No dormimos ¿Por qué? ¿No venimos del baile? No ¡ �uro! ¡No viste al Pacha! Ustedes muy bien, muchas gracias. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, y me pidieron cantar a mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ella. De pronto, porque se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Hijo, te suplico, compañero, que no abren mi presencia de las damas. Te dije que nosotros querés, hablamos de lo mejor que nos amamos. Porque si alguien opinaba diferente, sería lo que más me mencionaron. Porque si alguien opinaba diferente, sería lo que más me mencionaron. Música 15 15 15 15 15 15 Todos la conocen con el apodo de chola Y su marido dice que a los sanzos es una botella Ya no va a los mares y se compró la botella Ya no va a los mares y se compró la botella Y la rata a la bata con la primera canción Y la zona luego me ha buscado el amor Y la zona luego me ha buscado el amor Y la rata a la bata con la primera canción Y la rata empieza a gritar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chola, nadie te puede igualar La rata se muere, la rata de grita La rata de grita, la rata de grita La rata se muere, la rata de toque Que la rata de todo se pide su toque Qué la rata de grita, la rata de grita Y todos la conocen con el apodo de chola Sí, lo voy a meter al refe. Me agarró en el pijama. Vean el tamaño de estas rosas, están enormes. Y lo del lobo. Y la chona se mueve. ¡Báilele! Para la quebradita. Y la chona se mueve. Alba que le toque. Ve a bailar todo. No tiene su trote. ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Gracias! 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 ¡Que cante Fernando! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Qué quieren que cante? ¡Es tu madre! ¡Es tuyo! ¡El mío! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Somos tuyos!